Música Dejando sueños, dormidos en la espera Hambre de gloria terrenal Agoniza un pueblo devastador Sobra coraje y faltan las razones El miedo enmudeció mi voz Gritos de cuerpos devastados Memorias del infierno Abrilen mi recuerdo hoy Sobra el viento, mi carne endurece El miedo enmudeció mi voz Gritos de cuerpos devastados Sobra coraje y faltan las razones El miedo enmudeció mi voz Gritos de cuerpos desgarrados Memorias del infierno Memorias del infierno Abrilen mi recuerdo Memorias del infierno Abrilen mi recuerdo Abrilen mi recuerdo Música Música ¡Gracias! Memorias del infierno Abril en mi recuerdo Memorias del infierno Abril en mi recuerdo Abril en mi recuerdo Muchas gracias